Música Vence el plazo dado por la Justa Central Electoral para la inscripción de las boletas municipales y adelanto que hay un gran malestar porque muchos de los regidores, regidoras o concejales fueron removidos de los lugares donde habían quedado y eso ha pasado en varios partidos entonces hay gente por ejemplo que ganó en primer o segundo y lo tiraron al sexto y eso ha generado mucho malestar mientras la Alianza Rescate Solicita otro plazo para inscribir las candidaturas municipales esta es la tercera vez que solicitan plazo naturalmente es un proceso muy complejo y más en Alianza hay muchos cruces de variables ahí cambios, sustituciones arreglos y entonces genera una miscelánea un tablero de aspirantes y de representantes que genera mucha complejidad los partidos que conforman la Alianza han solicitado a la Junta Central Electoral que extienda el plazo repito, es la tercera vez bueno, hay más informaciones Alejandro, a propósito de esta y es que Pedro Delgado Malagón una autoridad en infraestructura en el país y además un cerebro muy privilegiado dijo algo que la puso dura de verdad es imposible costear un sistema de drenaje en República Dominicana dice Pedro Delgado Malagón saldría más barato mudar la ciudad y es que los sistemas de drenaje son extremadamente caros bajo la tierra y aunque tienen una gran importancia para la recolección de agua y evitar muchos problemas que generan las aguas acumuladas los sistemas de drenaje nunca son prioridad de los políticos dice él que es extremadamente caro el sistema de drenaje y de desechos cloacales que costaría un dineral y que sale más barato mudar algunas ciudades mientras tanto la defensa de Jan Alain Rodríguez respondió a la Cancillería y a la Procuraduría y dijo que en la respuesta se evidenció odio y deseo de venganza y enemistad en la respuesta de Cancillería y Procuraduría General de la República el gobierno pagará el doble sueldo a partir de la próxima semana se espera que desde el 4 al 5 estén depositando el salario número 13 a los servidores públicos señores la familia de Kiko Laquema este hombre que se ha hecho famoso después que ayer se preguntara sobre él en la semanal dice su hermano, el ganeto que él lo entregó cuando menor dos veces y después de adulto tres veces más ahora la pregunta es la de siempre ¿cómo es posible que un sujeto un compadrito de los andurriales de la nada se convierta en un portento de la delincuencia a los ojos de todo el mundo? ¿cómo era que operaba? secuestrando, con sicario y también en el nivel de microtráfico y narcotráfico si todo el mundo lo conocía este señor seguro tenía apoyo y pagaba peaje a la policía y a la DNCD porque duró años y años en el 2016 asesinó a un policía y más duró una cucaracha y un gallinero que él en la cárcel es decir, también la justicia tiene su cuota de responsabilidad ante estos verdugos que se convierten en en unos Robin Hood porque la comunidad lo defiende es que ellos mojan, dan dinero y entonces se convierte la comunidad en protectora de ellos siguen las renuncias en el PLD esta vez tocó ¿tú sabes a quién? a la ex gobernadora de la Vega Lourdes Alvarado atención oye los argumentos después de un minucioso proceso de análisis he decidido abandonar la fila para engrosar la del PRM oye qué análisis qué análisis más pormenorizado oh fresco me dio señores como decía el señor llamado Kiko Laquema mató un raso de la policía en el 2016 y no duró nada preso miembros retirados de la policía nacional exigieron hoy a prestaciones que no se le han pagado atención a Hacienda paguen lo que deben paguenle a esa pobre gente que ustedes tienen su cena segura y completa que yo estoy seguro que hoy si Vicente el puerco se va a salir de la mesa de los grandes que entonces ¿por qué no le pague a esa pobre gente? usador y tengo más tengo más la obra de teatro de Tony Adame sigue generando opiniones y es que esta trágica comedia en la romana se veía venir porque ya no es la primera vez y hay que decir que todos los partidos le ofrecieron a él todos le ofrecieron una verdadera vergüenza señores atención las invasiones de tierra son un día a día en este país había un grupo que venía en autobuses y que a protetar por tierra en el IAD son bandas de antisociales antisociales en Villa Altagracia en Bonao en el Este antisociales no me vengan a mí con el cuento de que quieren son antisociales y negociadores y el Estado tiene que ponerle freno a eso bueno ocho mil millones de pesos es el monto que se necesita para resarcir los daños por la lluvia sin contar las obras públicas Alejandro mucho dinero una noticia triste es la de Santiago tú sabes que ayer murió un joven que fue envenenado y hoy murió su pareja parece que ella tomó de la sopa envenenada y le dio también a su pareja lamentablemente ella falleció y esto es una triste noticia ¿no? porque también hay una niña que consumió del alimento Abel Martínez presentó su programa de gobierno agropecuario y dijo que en los primeros 100 días declararía de emergencia el sector agropecuario completo Abel Martínez presentó una plataforma muy bonita sus ideas sobre la agropecuaria nacional Alejandro hay más salud pública debe aclarar esta publicación que ha hecho la destacada periodista Altagracia Ortiz una decana y destacadísima comunicadora que ha hablado de cifras muy distintas a las que presenta el sistema epidemiológico del país debe de ser aclarado todo esto con toda precisión otra noticia Alejandro es bueno el programa de Abel se llama transformación agropecuaria así se llama correctamente el programa del candidato del P L D y hay más Alejandro se comieron el pecado se comieron el pez remo no importa que tenga mal augurio que tuviera algunas horas de verdad que ya se había que sabía que estaba muerto se comieron el pez y la otra parte lo congelaron Alejandro lo congelaron y te tengo una Alejandro pero pero una cosa un pecado que tiene una fama de mal agüero dicen que da mala suerte dice que produce temblores de tierra y que lo anticipa o sea no que lo produce sino que lo anticipa señalan también que no tiene buen sabor y que no es agradable ni exquisito hoy que le dio la gente de Montecritte eso me recuerda el merengue de Yoli Ventura se comien a cabo de vela sin saber de que murió Alejandro sácame del aire el sol de la el sol y que no es lo que no es